Yo creo Yo creo Creo en ti Creo en ti Yo creo Creo en ti Creo en ti Señor Yo creo Porque mi paz Con crearía lo que veo Y aunque mi humanidad Me lleve al desespero Yo creo en ti Y tu promesa Es la que espero Yo creo Yo creo Eso mismo Yo creo Creemos y tenemos fe De que todo está en perfecto orden Y pues lo que queremos es escuchar esa palabra de fe Que yo sé que de tu boca va a ser de mucha bendición ahora Y que todo Puerto Rico se uno en oración en estos momentos Definitivamente Por Tagina No hay duda que todo Puerto Rico está hablando por Tagina Todos sus amigos Todos los que la quieren Pero yo quiero hacer algo distinto hoy Yo en vez de orar Yo quiero dar gracias Amén Porque la sanidad de Dios ya existe Hace dos mil años Y vamos a declarar que esa sanidad Se va a seguir manifestando en la vida de nuestra amiga Tagina Por eso Dios Hoy te quiero dar gracias con todo mi corazón Hoy me uno al clamor de las amistades, familiares y todo Puerto Rico La gente ya no te duerma Que por mucho tiempo llevamos clamando por tu hija Tagina Nos unimos a ese clamor Pero más que pedirte Yo sé que tú has escuchado nuestra oración Señor Más que pedirte Queremos darte gracias por tu sanidad Queremos darte gracias por el milagro de sanidad Que reclamamos Que tú haces en la vida de tu hija Tagina Que la has levantado con un testimonio poderoso Para que sea de bendición a muchas mujeres Y muchos hombres en este país Señor Otra vez yo declaro que vamos a ver tu gloria sobre su vida Otra vez yo declaro que vamos a ver tu sanidad Sobre la vida de Tagina Señor Y que tú la vas a levantar Que tú la vas a sanar Y que esa voz va a seguir llevando tu palabra Donde quiera que tú la lleves Gracias Dios por tu sanidad Gracias por tu virtud sanadora Gracias porque hace dos mil años Tu palabra dice Que por tus llagas Nosotros fuimos sanados Y esa es la sanidad Que nosotros reclamamos Por eso a toda vos Y todo Puerto Rico que escuche Sé que yo creo Porque mi fe es contraria a lo que veo Y aunque mi humanidad me lleve el desespero Yo creo en ti Y tu promesa es la que espero Yo creo en ti Aunque muy fuerte y duro se me haga el camino Sé que en el valle de las sombras estás conmigo Y esperaré en lo que tú me has prometido Y en el momento más oscuro del proceso Hay desesperación Pero mi fe me da certeza Y debo de esperar Hay convicción Que tu sanidad va a llegar Y aunque venga la prueba del dolor Aunque los médicos digan lo que digan Yo espero lo que tú has prometido Y tú has prometido sanidad Dios Por eso te grito a todo viento Yo creo Porque mi fe es contraria a lo que veo Y aunque mi humanidad me lleve el desespero Yo creo en ti Y tu promesa es la que espero Yo creo Aunque muy fuerte y duro se me haga el camino Sé que en el valle De las sombras estás conmigo Y esperaré en lo que tú me has prometido Yo creo